Hola a todos, bienvenidos un día más. En esta ocasión les vengo trayendo una decoración de uñas muy cookie de la muñequita Burgos. No olvides suscribiros y no olvides tampoco activar la campanita para cada vez que yo suba un vídeo te lleguen las notificaciones. Voy a estar ocupando esta paleta y voy a ir colocando todos los smarts que voy a estar ocupando. Fucsia, este color rosita Barbie, también voy a ocupar este de aquí blanco, así como voy a seguir ocupando varios colorcitos que voy a ir colocando en mi paletita. Ese marroncito, este color, este es un hielo pastel amarillo, también voy a ocupar paint blanco, voy a ocupar paint también negro y también voy a ocupar este de aquí rosita y uno marroncito. También este rojo de aquí puedes ocupar los colores que tú tengas en tu casa y este negro que todos son semi permanentes. También este marroncito que es otro marroncito, otro colorcito. Y bueno chicas voy a ocupar este tic que tengo aquí, este es estileto, pero tú puedes ocupar el que tú tengas en tu casa. Y vamos a pasarle un bufe, voy a ocupar esto para colocar lo que es el tic, voy a limpiarlo una vez que le pase el bufe para que no se le vaya ahí el trabajo que vamos a hacer encima. Voy a empezar esmartando con este color azulito, color bebé. Y esto lo voy a meter en la lamparita a secar un poco. Esto de aquí también los voy a cortar la puntita y le voy a pasar el bufe. Chicas una vez lo tenemos cortado, yo adelantado trabajo voy a pintar otro de un verdecito color agua y el otro igualmente lo pinté en color azulito y los metí en la lámpara. Vamos a ocupar un tocoa que tenga capa dispersión y vamos a poner un poquito de esmarte blanquito pero que cubra, que quede como que si fuera efecto gelatina pero que quede cubriente. Vamos a agarrar ese mismo tocoa y vamos a hacer como pintitas con un punterito y ven como se va abriendo, queda como efecto agua, esa es la idea. Esto lo vamos a guardar también en la lámpara y con este vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar ese color que mezclamos con el tocoa, ese blanquito y luego vamos a pasar el punterito por todo, dejando como espaciosito para que se abra para que quede como efecto agua. Y también lo metemos en la lámpara, con este vamos a hacer lo mismo, mirar. Así quedaron y ahora vamos a empezar nuestra decoración. Ah, para este también le voy a poner este color un poquito más oscuro para que se note mejor el efecto que hice anteriormente. También voy a colocar el mismo tocoa que tiene capa de dispersión y vamos a hacer lo mismo, vamos a mezclar estos dos pero que no quede tan transparente, chicas. Vamos a colocarlo. Igualmente vamos a hacer lo mismo, vamos a ir con un punterito vamos a ir dándole como que sí, dejando espaciosito para que se pueda abrir bien y aquí sí que se va a ver mejor el efecto. Mirar, aquí sí se está viendo mejor. Este obviamente también lo vamos a meter en la lámpara a curar, una vez lo tengamos listo. Una vez lo tengamos curado, vamos a empezar a hacer la forma de la carita de la muñequita, yo voy a empezar haciendo como un semicírculo, ya que esta muñequita tiene la carita como media ovaladita, voy haciendo la formita, para esto estoy ocupando el paint color marroncito, que no te preocupes que luego esas líneas las vamos a quitar con lo que le coloquemos encima, la vamos a difuminar un poco con el color que vamos a rellenar. Voy haciendo el pelito alrededor. He tratado de hacer este vídeo lo más largo posible para no ir cortando, para poder explicar mejor cómo lo hacía el paso a paso. Si bien ven, allí cerquitica de lo que es la barbillita, ella tiene la carita de ladito, y cerca de la barbilla, de un ladito le hice el cuello y luego le hice la partecita del cuerpo, le estoy haciendo los bracitos y la parte de abajo del dorso del cuerpecito. Para hacer decoraciones chicas, yo les recomiendo que descarguen de google o de pinteres, de donde ustedes descarguen el diseño y lo tengan a mano y vayan mirando y vayan haciendo el paso a paso igual. Bueno, aquí le hice como unas conchitas en las partes de los pechos, y aquí le estoy haciendo la manito. Ya una vez que empecemos a rellenar, se va a ver mucho mejor. Ahora lo que estoy haciendo es el esquema, recordar que esto es como aquí en la carita, he hecho como una crucecita para saber dónde tiene las partiduras de la carita. Pero recuerden que esta muñequita solamente tiene los cachetitos, los cachetes, o los cachetitos, lo tiene rosita y nada más tiene ojito, no tiene nariz ni tiene boca. Bueno, aquí agarré un poquito de pintura blanca y coloqué rosita y un poquitito nada más de marrón para hacer el color nude y le voy a rellenar la carita. Si tienes color piel, puedes hacerlo directamente, pero bueno, ellas tienen la carita bastante blanquita. Voy a rellenarla poco a poco, el pincel que estoy utilizando es un pincel bastante finito y con ese mismo pincel voy a hacer todo el decorado. Voy a pintarle ahora poquito a poco lo que son las manitos y el dorso. Le voy a pintar todo el dorso, luego sí que le voy a hacer las conchitas. Una vez lo tengo listo, voy a meter en lámpara y voy a curar. Voy a estar tomando ese color marroncito y también negro y un poquito de rojo para hacer la mezclita del pelito, ya que la muñequita tiene el pelito medio rojizo, así como amarronado. Y voy a hacer esta combinación para poder sacar el colorcito de su pelito. Voy a colocar un poquito más de rojo. Vamos haciendo la mezcla según veamos el color del pelito, ¿vale? Voy a agarrar otra vez mi pincelito y voy a rellenar todo y le voy a dejar un flequillo. En la parte de adelante, ya que esas muñequitas tienen el pelito hacia adelante, un poquito así como cortadito. Voy haciendo la forma por todo alrededor de lo que es la carita, sacando la forma del pelito. Y más adelante le vamos a hacer como que si fuesen pelitos con otros colores, ya mirarán. Más adelante van a ver cómo le voy a hacer para que quede como efecto pelito. Ahora estoy rellenando sin importarme cómo va a quedar, porque como les dije, más adelante les voy a enseñar cómo hacer que se vean como pelitos naturales. Aquí chicas voy a corregir, recordar, siempre corregir antes de curar en lámpara. Se me había pasado un poquito la pintura y he corregido un poquito. Voy haciendo como decir la formita del pelito. Para la parte de abajo, luego de hacerle lo que es el sujetador, que son dos conchitas, es que le voy a hacer la parte del pelito. Y aquí igualmente voy corrigiendo, chicas, ya que tenemos que ir mirando según el diseño que querramos hacer. Y si vemos que nos pasamos un poquito o tenemos error, siempre es bueno corregir mucho antes de curar, porque luego cuando curas se hace más difícil al momento de querer poner la pintura encima de un color oscuro. Mirar así va quedando. Igualmente voy a rellenar toda esta partecita de aquí abajo. Voy a ir contorneando toda la parte del cuerpecito de la parte de arriba, del cuellito, al bordecito del bracito, porque así llevaba el pelito. ¿Ven? Una vez lo tenga listo, mételo en la lámpara, yo voy a colocar este color que es como fucsia y le voy a unir, lo voy a unir, lo voy a estar uniendo, pero voy a hacer uno más oscuro como vieron y uno más clarito. Voy a retirar mi muñequito de la lámpara y le voy a hacer como dos conchitas encima del pecho, para que se vea como que si fuera la parte de arriba del sujetador. Voy a hacer una y después la otra. Voy a hacer como que si fuese una V y luego la hago la otra. Venga, así como que si fuese una conchita, una del lado de la otra, así como se ve allí. Queda de esta manera y ahora voy a contornear la parte de abajo y voy a ir rellenando también con el mismo colorcito, chicas. Voy a colocar, eso que coloqué allí fue un poquito de tocoa para que me ayude, ya que la pintura pen es bastante densa, para que me ayude a poderlo pintar más rápido o para que el pincel se deslice más rápido. Queda así y lo voy a meter en lámpara a curar. Con solamente 5 segundos ya la podemos retirar. Voy a colocar ese color más oscuro y voy a hacer primero una rayita en la parte de abajo muy pequeñita, mirad, una rayita que he hecho y luego voy a hacer rayitas hacia arriba. Voy a rellenar todo, es decir, voy a bordear toda la parte de la conchita y luego voy a hacer rayitas de arriba a abajo empezando por el centro, siempre empezando por el centro, chicas para que quede como más bonita. Aquí voy a empezar a mirar, desde el centro, ve y luego de ladito y ladito, ve ahora voy a bordear lo que son los bracitos en color marrón oscuro y el contorno de su cintura e igualmente del otro lado voy a arreglar un poquito aquí que me faltó parte del bracito y así se ve voy a arreglar un poquito aquí lo que es el pelito que le salga por detrás y le pase por delante de las caderas e igualmente aquí como les dije que más adelante les iba a terminar pelito a ella le sale un pelito como decir por aquí por el centro de lo que es el sujetador y va decreciendo, es decir, va de más gordito a más finito ya que estas muñequitas tienen los pelitos así como que estuvieran extensiones y va quedando así de esta manera chicas ven ahí atrás también tenemos que rellenar de marrón porque por ahí atrás también tiene pelito por encima del hombro también tenía un trocito de pelo por eso le he dado esa curvatura así así se ve voy a tomar pintura rosa y un poquito de fucsia y eso después más adelante lo voy a ocupar también porque voy a contornear lo que es la parte de abajo como decir la parte de la colita de abajo o de las caderas aquí estoy retocando la parte de abajo de las caderas estoy retocando un poco el color porque me ha quedado un poquito clarito chicas y aquí en la manito ya que el color que utilicé era un poco medio transparentoso una vez lo meto a curar voy a hacer voy a colocar un poquito de blanco con este marrón voy a hacer una mezcla más clara voy a colocar un poquito más de blanco y le voy a colocar a ese blanco un poquito de tocoa chicas a ese blanco con tocoa voy a ir agarrando poquitas cantidades y voy haciendo por todo el pelito como que si fuesen mechoncitos alargados por todo el pelito mirar, le voy pasando el pincel ven como que si fuesen pelito voy dándole de arriba a abajo o de abajo a arriba y luego metemos a curar un poquito ahora con el color marroncito más claro vamos a hacer lo mismo ven como que es para que quede efecto pelito vamos haciendo lo mismo vamos haciéndolo por todo el pelito vale vamos haciendo como hilitos pequeñitos por todo el pelito dejando espacio para que se vea un poquito el transparente que hicimos anteriormente con el blanquito ahora vamos a agarrar el color este que les dije anteriormente el fucsia este y vamos a contornear un poquito la parte de abajo haciendo como que si fuesen U pero invertidas lo metemos en la para curar vamos a colocar un poquito más de tocoa recordar que si no tienes tocoa con capa de dispersión puedes utilizar también base ahora hice un poquito de colorcito así como rosita y un poco de rojo y puse bastante tocoa y hice una como decir un gloss y le estoy haciendo los cachetitos alrededor con eso ahora voy a colocar otra vez el marroncito para retocar un poquito el pelito voy retocando chicas recordar que aquí en la parte de abajo mirar en la parte de las conchitas hice un como decir una V también invertida pero en la partecita de abajo para que se vea más chula lo que es el sujetador lo voy a meter a curar voy a colocar un poquito de negro para hacer los ojitos los ojitos van a ser en forma ovalados pero no muy grandes de acuerdo al tamaño de su cuerpo obviamente de su carita vamos a hacer uno y luego vamos a hacer otro yo lo hice con esmalte porque el esmalte es como que si no es tan denso para que quedara así como que si no quedaran como en 3D quedaran más planitos mirar así va quedando mirar aquí tengo otra que hice hace unos días atrás pero no grabé esa bueno chicas una vez tenemos los ojitos lo ponemos en la lámpara y luego vamos a hacer una pequeña lucecita en sus ojitos haciendo dos mini puntitos y luego ponemos tocoa y metemos a curar así quedó esa muñequita espero que les haya gustado ahora chicas perdonar que aquí me adelanté un poco pero hice ya la forma de lo que era el pulpito que no sé por qué he cortado el vídeo allí pero bueno es así la forma como ven allí es una forma de pulpito y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a rellenar todo con rosita claro lo voy a rellenar todo a ese rosita le voy a colocar un toquecito de lila morado pero morado oscuro y lo voy a mezclar para que quede como más lila voy a ir rellenando todo el pulpito perdonar que no sé por qué corta el vídeo allí la parte del pulpito no apareció cuando lo estaba haciendo pero bueno básicamente es como hacer un redondo más tirando como redondo o ovalado en la parte de abajo y haciéndole como las patitas es bien fácil de hacer un pulpito bueno chicas una vez lo tenemos así rellenito lo vamos a meter en la lámpara a curar ven? lo curamos en la lámpara y vamos a colocar un poquito más de lila en este caso un lila neón y vamos a hacer esa mezcla que ven allí estoy mezclando un color un poco más oscurito así como más lila y otro aquí y a esto le vamos a echar tocoa mirar estoy colocando un poquito más de lila oscuro y tocoa y esto voy a hacer una mezclita es para que quede como que si efecto gloss o difuminado por los laditos vale? vamos a ir colocando por todos los bordecitos ese colorcito oscuro y luego con tocoa vamos a ir tirando un poco hacia adentro mirar para que no quede efecto manchado sino que quede como efecto sombrita ven así ahora con el marroncito voy a ir bordeando todo lo que es vamos a hacer el borde del muñequito pero ya yo lo metí en lámpara vale chicas antes de hacer este marroncito hay que meterlo en lámpara y luego voy a colocar un poquito de tocoa por todo lo que hice el borde que hice voy a colocar un poquito de tocoa para que quede efecto sombra ven así y por debajo también igual lo vamos a hacer por todo por todos lados vale? y lo vamos a meter en la lámpara una vez lo tengamos ya listo como ven yo voy dándole un poquito así como decide no le doy a todo el marroncito que coloque alrededor sino un poquito como decir por los bordecitos vale? ahora voy a agarrar un poquito de fucsia y un poquito de gloss pero bastante gloss y le voy a hacer los cachetitos ven? le voy haciendo los cachetitos así como de rosadito voy a limpiar mi pincel siempre tenemos que limpiar el pincel chicas vale? para agarrar un color o otro y voy haciendo puntitos por todo alrededor de las patitas por la parte de adentro vale chicas solamente voy haciendo estas son las ventositas que tienen los pulpitos vale? solamente por la parte de adentro solamente no por todos los lados sino solamente por la parte de adentro como tienen los pulpitos puntitos blancos esto lo estoy haciendo con pintura paint vale? mirar así se ve y ahora también cogí esmalte semi permanente negro e hice dos bolitas en los ojos pero muy pequeñitas mirar bien pequeñitas y aquí voy a bordear un poquito más con color negro voy a bordearlo ven que se le ve como una pequeña sombrita pero fue por el marrón que le coloque anteriormente y lo difumine un poco pero ahora estoy bordeando con color negro para que se vea más chulo perdonar que algunas partes no se ve pero es que voy bordeando solamente todas las partes del pulpito miren ahí me sale un poco de cámara pero lo que estoy haciendo es bordeando lo vale? ahora lo he metido en lámpara y le hice como unas burbujitas chicas que también los corte perdonar hice unas burbujitas redonditas en color negro y las metí en lámpara curar y ahora lo que estoy haciendo es con ese gloss que hice en color blanco con el tokoa le estoy poniendo por dentro de esas burbujitas para que se vean como efectos burbujitas ven? lo he metido en lámpara y ahora le voy a colocar tokoa y lo voy a meter en lámpara curar ahora voy a hacer una mezclita un colorcito como maquillaje lo que hice fue tomar color rosa he colocado un poquito de color marrón y luego blanco y voy a hacer una mezclita con esto que quede un colorcito como maquillaje así más marroncito vale? voy tomando colores y aquí abajo voy a hacer como una V pero no cerrada como un semicírculo y luego la parte de arriba igualmente la voy a hacer un poquito más alta y voy a dejar ese huequito que ven allí voy haciendo como decir dos V pero una perdón dos U, una al revés y una derecha pero separadas ven? dos semicírculos separados dejando como decir un espaciosito en el centro ahora con ese color maquillaje que hice mirar le estoy haciendo la parte del centro y la parte de afuera que he pintado anteriormente era color beige vale? un beige así como medio gris ahora estoy repasando con color marrón he cogido un poquito de tokoa con color marrón y estoy difuminando esa raya que hice allí en el medio ven? ahora voy a hacer como decir la formita de la... esta es una ostra chicas o una conchita mirar es una ostrita ven? voy haciéndolo con el color marroncito y como pueden ver allí se ve difuminado ese color marroncito que voy difuminando también en la parte de abajo también hago lo mismo coloco marrón y luego coloco un poquito de tokoa y eso voy a difuminar como decir los bordecitos solo vale? para que se vea como que si fuese la sombrita ven? ahora en la parte de arriba también voy a hacer lo mismo mirar lo que hice abajo estoy haciendo arriba lo mismo sacando toda la formita ven? espero que se esté apreciando bien y aquí voy a hacer lo mismo con el tokoa voy a colocar un poquito de tokoa y voy a ir difuminando solamente como decir un poquito vale? no todo solamente un poquito en la parte de arriba voy a ir difuminando solo un poquito sin quitar la rayita y por dentro voy a hacer lo mismo voy a difuminando un poquito ese color marrón hacia adentro ven? ahora hago el otro lateral y voy a hacer lo mismo voy difuminando un poco y así va quedando chicas voy a meter en la lámpara a curar una vez está listo vamos a tomar pintura paint blanca y vamos a hacer aquí lo que es la partecita de la perlita ahora vamos a tomar este otro y lo vamos a reservar por ahí chicas mirar volví a poner otra vez otra vez paint blanco vale? mirar para que quede como más redondito y voy a colocar un poquito más de marrón vale? y voy difuminando chicas en la parte de arriba si se dan cuenta voy difuminando un poquito más ese marrón que coloqué ven? he metido la lámpara y ahora aquí como pueden ver he tomado otro tic y voy a empezar a hacer una colita de un delfín voy haciendo la forma la aletita y luego voy a hacer la otra aletita esto lo hago también con pintura paint marrón vale chicas estas son unas algas que estoy haciendo aquí hago una arriba y otra abajo y una que cruza aquí abajo voy a hacer una estrellita vale? una estrellita de mar haciéndole como que si fuese una estrellita normal pero es una estrellita de mar voy a pintar aquí adentro con esta pintura es turquesa pero luego la voy a difuminar chicas vale? voy a meter turquesa por todo lo que es el delfín lo voy a rellenar todo y luego lo meto en la lámpara una vez lo saco voy a colocar blanco y un poquito de tocoa porque quede como efecto así como gloss y lo voy a pasar otra vez por todo el delfín lo voy a meter en la lámpara curar y ahora voy a tomar la conchita y la voy a bordear con negro paint solamente por el borde vale? como hacer un delineado por todos los bordecitos la parte de abajo también y lo meto en la lámpara curar una vez saco el delfín voy a empezar a colocar pintura el azul que le puse anteriormente con un poquito de tocoa y eso lo voy a pasar por todos los bordecitos lo vamos a meter en la lámpara una vez está listo vamos a hacer una mezcla con marrón y con el color naranja y luego vamos a poner verde y ese mismo verde lo vamos a utilizar para hacer lo que son las alguitas vamos a ir repasando dándole movimiento a esa alga y luego vamos a tomar esa mezcla que hice con marrón y con color naranja y voy a hacer la estrellita ven? voy a hacer ahora un color con el mismo verde y un poquito de color negro le voy a ir repasando también por como decir por el centro de las algas para que se vean como más oscurita le coloque un poquito de tocoa vale chicas un poquito solo ahora voy a repasar ese ese delfíncito con color el color era marroncito vale lo voy repasando y luego lo voy a ir difuminando con un poquito de tocoa chicas voy a también a delinear lo que era la estrellita con color marrón y ahí voy difuminando también un poquito cuando digo difuminar lo hago con el tocoa vale y un poquito de marrón pero a veces hago difuminado solamente con los bordecitos en este caso voy haciéndolo con los bordecitos vale chicas con el mismo marrón que coloque en el borde con ese mismo marrón hago lo que es el difuminado ahora las algas estoy haciendo lo mismo vale voy a colocar otra vez en las algas estoy colocando otra vez verde y lo meto en la lámpara ahora lo que era la costa la ostrita le voy a hacer burbujitas mirar que fue lo mismo que le hice a la muñequita voy haciendo círculos pequeñitos ovaladitos o redonditos da igual como te salgan ven voy haciendo el circulito esto fue lo que le hice a la muñequita anteriormente que no enseñe como lo hice y al pulpito también le hice lo mismo ven voy haciendo circulitos para que se vean como que si fueran burbujitas voy repasándolo bien y luego le voy a poner el efecto gloss que hice anteriormente con blanquito y con tokoa voy a meterle por dentro de ese mismo blanco con tokoa que hice en la mezclita que hice como tipo gloss pero más oscurita se lo voy a poner por dentro ven aquí voy a hacer otra igualmente la voy a rellenar esto va a la lámpara he retirado el delfín y voy a hacer lo mismo voy a hacer burbujitas y luego las voy a rellenar con el blanquito que hice gloss ven voy rellenándolo por dentro y esto va para la lámpara también mirar chicas ahora voy a poner tokoa en este caso estoy colocando tokoa mato voy a meter el lámpara y voy a sacar el delfín y le voy a poner igual tokoa y también va para la lámpara chicas hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado no olviden ayudarme a compartir recuérdense que si no están suscritas se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos espero que les haya gustado nos vemos el próximo vídeo se me cuidan bendiciones para todas